Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede el tiempo en mi lugar. Si quiero que no quema, pues mi carne ya no está. He de funcionar mi resto por el despertar, aunque sé contar mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Un barro también. Y es que esta es mi corteza donde el halla volviará, donde el río se escalará para allá. Ya me acuerdan los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro es un rey al final de su historia, de comienzo que tal vez un régimen real. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de funcionar mi resto por el despertar, aunque se pueda mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Y es que esta es mi corteza donde el halla volviará, donde el río se escalará para allá. Es que esta es mi corteza donde el halla volviará, donde el río se escalará para allá. Si te pierdan. Y es que esta es mi corteza. Sonido de Dios. Conocen. 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 Conocen.